segundo invitado le damos la bienvenida al doctor Eison Loaiza, él es defensor del ex vicepresidente Jorge Glass, y con él vamos a hablar sobre el caso Singe, el laudo arbitral que condena al Ecuador a pagar once millones de dólares. Doctor, ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo queda el juicio al ex vicepresidente luego de este laudo arbitral que hizo su pronunciamiento? Bien, pues, o sea, ese es un, gente oír la empresa que hizo el contrato en el caso del campo Singe, con el estado ecuatoriano, pues, al existir ciertas situaciones de violaciones al contrato, en el dos mil dieciocho iniciaron un proceso internacional. Hoy se tiene el resultado de ese proceso internacional en la que demanda el estado ecuatoriano el pago de una indemnización de los once millones de dólares, más o menos. Entonces, esto en todo caso, orienta a que el supuesto delito de peculado no existe y realmente así se ha demostrado en todas las instancias de este proceso penal. Y de la misma manera, ahora en este recurso de apelación se va a hacer prevalecer la violación que dio por parte del tribunal de la Corte Nacional de Justicia al haber determinado la existencia del delito de peculado y la responsabilidad, en este caso, del ex vicepresidente Jorge Glass. Porque existen dos aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es de que el informe emitido por la Contraloría General del Estado, el informe de responsabilidad penal, ya prescribió, o sea, la acción prescribió, pero más sin embargo, la dio lugar en este caso, pues, la fiscalía y consecuentemente también los señores jueces. Además, se demostró la inexistencia del delito de peculado. Se ha demostrado desde la primera instancia, segunda, tercera instancia audiencia de juzgamiento, inclusive existe un voto salvado en la que determina la inexistencia del delito, que es un hecho atípico. Hoy por hoy también tenemos, sumado a esto, una resolución de triple reiteración emitido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Consecuentemente, este, el momento que se dé la audiencia de este recurso de apelación, los jueces lo que tienen que hacer es declarar la nulidad de este proceso penal. Y con eso, obviamente, eh, se quedará sin efecto esa sentencia y se ratificará el estado de inocencia. Ok, hemos escuchado al Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, que este, esta resolución de este laudo, no exime, eh, de los juicios, del juicio a los involucrados. Eh, no sé, no entiendo esta parte por qué el 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 procurador se pronuncia de esa manera, ¿No? Porque hay un fallo donde le da la razón a a la empresa Agente Oil que no hubo ninguna, ningún perjuicio al estado en este contrato. Bueno, este, la posición del señor procurador general del estado es respetable, no, la defensa técnica nunca va a compartir, ese es, en todo caso, su trabajo de defender, este, los intereses del estado, de hecho, lo que conozco que va a presentar alguna acción de nulidad sobre este laudo arbitral, en todo caso, pues, eh, ya es una situación de que falta una objetividad por parte del abogado del estado, en cuanto se refiere al caso concreto de caso Cinge, eh, del delito, la existencia del delito peculado no existe, no, eso se ha determinado, como le digo, en en todas las instancias, pero obviamente, por fuerza de las circunstancias también, este, son las que han obedecido una sentencia de mayoría, determinar existencia del delito y responsabilidad, pero esto al momento está totalmente, eh, ya, eh, por parte de la defensa técnica, en una confianza total de que, eh, la audiencia, los señores jueces que están conociendo este recurso de apelación, tienen que declarar la nulidad. Doctor Loaiza, en el caso de que, bueno, se declare la nulidad, ¿cuál sería la posición, entonces, de, eh, Jorge Glass? Bueno, no es el único caso que tiene encima, tiene más, pero ¿cuál sería la posición de él en estos momentos? Bueno, esta es una de las situaciones que han estado, eh, cogiendo o asumiendo o argumentando para impedir el tema de la pena única de las dos sentencias, el caso de asociación ilícita, en la que tiene una pena de seis años de reclusión menor, y el caso de cohecho que tiene una pena de ocho años de reclusión mayor. Entonces, esa es la, un poco la justificación que ha estado, eh, en este caso, realizando la Procuraduría General del Estado, eh, no así el SNAI, el SNAI, recordarán ustedes que se dio, eh, ya unas dos peticiones de pena única, y el SNAI lo que ha hecho es, eh, en forma objetiva, determinar que efectivamente, eh, la pena única es procedente de las dos sentencias, no así del caso SINGE, porque no existe sentencia ejecutoriada, como también no existe prisión preventiva. Entonces, la ley le prohíbe, la ley le prohíbe, eh, la jurisdicción y la competencia al sistema penitenciario, y consecuentemente a los señores jueces de garantías penitenciarias. Pero, obviamente, ya son los administradoras de justicia que también cometen sus errores, ¿no? Hay las instancias, recursos, etcétera, que lamentablemente continúan con sus mismos errores. Entonces, ellos han obedecido a que, como existe la tercera sentencia y no se encuentra ejecutoriada, no procede la pena única de las dos sentencias, y consecuentemente el resto de beneficios penitenciarios que estaríamos hablando de preliberta o rebaja de pena. Esto, esto quiere decir, doctor Loaiza, que al declararse en nulidad, regresamos y ya, obviamente, Jorge Glass habrá cumplido el sesenta por ciento de la pena, y se debe cumplir, pues, el resto de la normativa, que, como usted lo decía, es una posible prelibertad. O sea, es ahí donde lo tienen estancado, de pronto, donde, donde, eh, tienen ese proceso, como decirlo, detenido ahí. Claro, o sea, ya no existiría ninguna justificación para mantenerlo a él en el tema de seguir aplicando la situación de la pena única y beneficio de, que a él le corresponde de acuerdo al código de ejecución de penas y rehabilitación social, que es la prelibertad y rebajas de penas por mérito, que es hasta el cincuenta por ciento. Esos son los beneficios que le corresponden, no un semiabierto que está determinado en el COI. Entonces, él está pasado, él le debieron haber otorgado el beneficio penitenciario de prelibertad el catorce de diciembre del dos mil veinte. O sea, está más de diecisiete meses ilegalmente detenido. O sea, eso ya conocen muchas organizaciones nacionales e internacionales sobre las violaciones a los derechos que se le han hecho al ex vicepresidente Jorge Blas. ¿Cuándo tenemos la respuesta en firme de el juez sobre la nulidad? Bien, este está por definirse el señalamiento de un nuevo día y hora para que tenga lugar este la audiencia del recurso de apelación. Pero en todo caso es una situación totalmente aparte que lo mira la defensa técnica, porque hoy por hoy estamos nosotros ya con un señalamiento de una audiencia del recurso de avias corpus, que está ante la juez de garantías penitenciario de Quito, que tiene que en audiencia conocer las violaciones a los derechos que se han dado, una de las cuales tendrá que resolver ya el día martes catorce de junio a las ocho horas treinta que se inicia la audiencia. Entonces tendrá que resolver con respecto a la parte de fondo del avias corpus que se presentó inicialmente en Manglar Alto. Esto es sobre la situación de la salud que se encuentra delicada y que se suma a esto de dos resoluciones de organismos de derechos humanos internacionales que habían solicitado al Estado ecuatoriano que se dé una libertad anticipada a favor del ex vicepresidente Jorge Glass o otros medios no privativos de libertad. Situaciones que no se han dado por parte obviamente del SNAI, que es la institución pública en la cual se encuentra detenido bajo este organismo público. Doctor, ¿cuál es la situación de salud en este momento del ex vicepresidente Jorge Glass? Ayer mismo lo sacaron por una situación de un quebranto de su salud, algo de la columna, hacer un análisis, unos exámenes, lo sacaron ayer a un hospital, ha regresado nuevamente al centro de rehabilitación social número cuatro y obviamente lo que se está esperando que ya se hagan este las correspondientes atenciones médicas especializadas, que eso es lo que han sugerido los médicos tanto del Ministerio de Salud Pública, médicos particulares y médicos internacionales. ¿Por qué este Jorge Glass ya no fue al al centro de rehabilitación de la Tacunga? Lo trasladaron al a la cárcel cuatro dentro de Quito, ¿por qué? Bien, este, el ex vicepresidente Jorge Glass, una vez que obtuvo la resolución errada, igualmente por parte de los señores jueces de la Corte Provincial de Santa Elena, él lo que hizo es acatar, a pesar de ser tan errada la resolución que ellos tuvieron, porque jamás pudieron haber dado paso a recursos de apelación sobre una sentencia totalmente motivada. No hubo un hierro, no hubo una violación al debido proceso, porque en este caso el legitimado pasivo fue quien corroboró el ESNAI, corroboraron sobre la situación de que a él lo sacaron del centro de rehabilitación social, agregaron este todo el historial clínico en la que se determinaba el grave estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, no había que revisar en esa sentencia que dictó el juez constitucional de Manglar Alto. Entonces, este, igual el ex vicepresidente lo que hizo es acatar esa resolución judicial, entregarse nuevamente. Obviamente él tenía que ingresar, de hecho, así fue que lo llevaron hasta la Tacunga, pero como él se encontraba en transitoria, que es transitoria donde los ubican a las personas que recién los detienen o a las personas que se encuentran o son trasladados. Entonces, con esta situación que ha existido en el país, de hechos graves de sangre, estaban otras personas que no podía garantizarse la seguridad de la integridad física y la vida del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, el mismo ESNAI determinó hacerle el traslado de la Tacunga hasta el centro de acá de Quito, cárcel número 4, que se llama. Doctor, en el tiempo que estuvo en libertad Jorge Glass, que fue más de un mes, si no me equivoco. Tal vez hubo alguna propuesta de algún país amigo del, o algún gobierno amigo del, del, de la revolución ciudadana, de darle, este, asilo político. Bueno, o sea, existían personajes que le sugerían, obviamente, de que vaya a una embajada, o entre otras también, o sea, el asunto es que no regrese porque determinaban que era una persecución política, todo lo que se ha hecho, la fuerza de las circunstancias, las sentencias, etcétera, ¿no? Pero la posición de él fue muy clara, que prácticamente como defensa técnica uno lo ha removido en la situación de decir que yo no puedo dejar a mis hijos, a mi madre, a mi familia, al país, yo no puedo, si tengo que regresar, yo regreso, ¿no? O sea, así fue de firme su, su decisión de un comienzo, recordaremos que estado, estuvo como cuarenta días, se hizo este tipo de, de apelaciones que no correspondían, sumado a la Procuraduría General del Estado, pero él más bien se mantuvo, claro, preocupante, no fue de una situación tan suelta para él, de, de poder tener la, las atenciones médicas con, con tranquilidad, ¿no? Siempre ese estrés, más bien, tuvo muchas afectaciones, muchos quebrantos, ¿no? Pero bueno, pues es una decisión que realmente pone ejemplo a uno como, como profesionales, a quienes lo hemos estado rodeando, familiares y amigos, entonces, la verdad que uno se siente orgulloso de seguir adelante y seguir defendiéndole hasta las últimas consecuencias, muy orgulloso de estar al lado de él. Con el audio arbitral que se dio a favor de la empresa Gente Oil, esto, este, demuestra que Jorge Glass tal vez podría ser un perseguido político. O sea, con eso se demuestra muy claramente que, no solo en el caso Singe, sino en el resto de las otras dos sentencias, que obviamente tendrán un tratamiento jurídico más adelante, como es la, el recurso extraordinario de revisión que tiene, está establecido en la Constitución, en la ley, y se hará prevalecer porque dentro de esto existe también la revisión de la sentencia, de la audiencia de juzgamiento, en la que se determine testimonios, pericias, maliciosos, cerrados, la nueva prueba inclusive, entonces los señores jueces tendrán que aceptar este recurso de revisión, revocar las sentencias ejecutriadas y ratificar el estado de inocencia, en este caso del caso de asociación ilícita y el de cohecho. Correcto. Para que haya asociación ilícita, debe haber pruebas, ¿verdad? Totalmente. Encontrar pruebas dentro de todos los procesos que han seguido contra Jorge Glass, de que tiene recursos tal vez mal habido en paraísos fiscales, en otro país, ¿qué le han encontrado a Jorge Glass? Bueno, eso no lo han encontrado ni lo encontrarán, jamás, o sea, así existen mil procesos, en ese sentido, por presuntos actos de corrupción, jamás van a encontrar un solo dólar mal habido, nunca. Pueden hacer en este caso, por el idealismo socialista, creo yo, como defensa técnica, miramos que todas las organismos internacionales podrían buscar el sistema financiero nacional e internacional y nunca van a encontrar porque no existen. Nunca, personas que han hecho un trabajo, un proyecto de gobierno totalmente por el país, han mirado por el país, por el bienestar del país, una correcta y debida distribución de los recursos del estado, por mejorar la economía, es lo que se ha visto, carreteras, todo eso, hospitales, seguridad, todo eso es lo que se ha dado y se ha visto en los, en los diez años del gobierno de revolución, revolución ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría de las personas del, del país estamos muy conscientes de eso. ¿Cómo quedan los acusadores de Jorge Glass en el caso del presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, que ha venido acusándolo al ex vicepresidente Jorge Glass por el caso Zingue y con este laudo a favor de la empresa Gente Oil, ¿cómo quedan ellos? Tal vez se están develando que todo podría ser simplemente algo montado para que lo sentencien a Jorge Glass. Bueno, en la ley está establecido que cuando se, se califica de una denuncia que no es parte procesal, pero sí responderá por una denuncia maliciosa y errada, pero tiene su, su momento en hacer este tipo de declaración. La situación hoy por hoy tendrá que ser más adelante el derecho de repetición en cuanto se refiere a los administradores de justicia, ¿no? En este caso, pues, ya no iría en contra del señor, este, asambleísta Villavicencio, ¿no? Tendrá de pronto la, otro, otro tratamiento, pues, sería de analizar jurídicamente. Correcto. Doctor, eh, tomando en consideración todos los antecedentes que usted nos dice, ¿cuál sería el accionar que debería tomar la justicia ecuatoriana? Podríamos decir que Jorge Glass debería alcanzar la libertad condicional en el transcurso de los meses? Bien, este, nosotros tenemos una situación totalmente, la defensa técnica, eh, viable en derecho, lo que corresponde para el día martes catorce de junio, eh, que se inicia la audiencia a las ocho horas treinta. Eh, la juez, estamos frente a una juez de garantías penitenciarias, que es lo que tiene la facultad, perdón, tiene la facultad, este, la jueza de garantías penitenciarias, no solo revisar la situación del estado de salud por efectos del habeas corpus, sino también la violación a los beneficios penitenciarios. Dentro de esto está justamente la falta de aplicación de la pena única, eh, prelibertad, inclusive rebajas de penas por mérito, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se va a pedir igualmente, eh, a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, ante la jueza de garantías penitenciarias, el tema de salud y el tema también de la falta de cumplimiento de los beneficios penitenciarios, que ya está pasado diecisiete meses de ese beneficio al menos de prelibertad. Obviamente con la aplicación previa de la pena única, eso es lo que está en las facultades, en la competencia, la jueza de garantías penitenciarias, y estamos seguros que eso es lo que va a ocurrir, y con eso va a obtener la libertad el ex vicepresidente Jorge Glass el día martes mismo, que tendría que darse la resolución. En este momento dentro de la cárcel están aseguradas las condiciones físicas, las condiciones de salud del ex vicepresidente Jorge Glass. Bueno, como les digo, el día de ayer lo sacaron a un hospital a hacer un chequeo por una dolencia de la columna, pero como él necesita unas situaciones mayores especializadas, pues estimamos que cuando él obtenga su libertad, pues continuará con esas atenciones especializadas, que han sido sugeridas por médicos internacionales, médicos de ministerio de salud pública y médicos particulares, inclusive obviamente por los organismos internacionales que han dado sus resoluciones, como le digo, por el estado de salud, que se le dé una libertad anticipada a otros medios no privativos de la libertad, que en este caso le correspondería es que se aplique inmediatamente este beneficio penitenciario, que es de prelibertad que se encuentra más de diecisiete meses, prácticamente injustamente detenido. Doctor, le vuelvo a preguntar esto, porque ¿qué pasa con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos con respecto al ex vicepresidente Jorge Iglesias? Bueno, esto más adelante tendrán a lo mismo que el laudo arbitral del caso Gente Oil, tendrán persecuciones el estado, indemnizaciones que le tocará responder justamente por estas violaciones que se han dado a los derechos humanos. Correcto. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. A usted, gracias. Gracias, siempre a la orden. Gracias al doctor Edison Loaiza, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Allí está.